¡Adiós! 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 ¿Hasta cuándo la empresa de los chosicanos seguirá teniendo de sangre las pistas de la carretera central? Una pregunta que aún no tiene una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¡Adiós! 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 ¡Bienes! ¡Estállese! ¡Estállese! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡El hoax! ¡El hoax del vehículo! ¡El hoax del vehículo! ¡Aguelcán! ¡Aguelcán! ¡Lo levanten este comodo! ¡Deja que lo veas! Imágenes que son el pan de cada día en las frías estadísticas policiales que en menos de una semana fueron titulares de los diversos medios televisivos y escritos la racha de accidentes de tránsito que tiene como protagonista a la empresa de los chosicanos. La imprudencia de dos choferes de la empresa bautizada como los chosicarios provocó dos nuevos accidentes simultáneos en los kilómetros 14 y 15 de la carretera central dejando más de 60 heridos con diversas contusiones. No puede, no puede. Juan Gabriel David Romero, de 33 años, chofer de la empresa Nueva Era, manejaba su unidad de placa H10-715 que cubre la ruta Chosica-Lima, perdiendo el control de su vehículo cuando hacía una carrera con una cúster para ganarse pasajeros, estrellándose contra otros carros que esperaban el cambio de la luz roja del semáforo en el paradero de Gloria Grande. Nada, se vació la falla mecánica, pues se vaciaban los frenos. ¿Que excesiva velocidad? Nada, si justo había salido de un semáforo acá en Horacio, salía normal de una velocidad prudente, 60, 40. ¿No llegaste? ¿No llegó a alcanzar? No, justamente cuando llego a Aros ya me di cuenta que no había frenos. Entonces, quise abrirme hacia la derecha, viendo adelante que había parejos de Gloria Grande, estaba lleno. Entonces, eran unos 20 personas por lo menos, y si me iba a contar ese parejo, ¿cuántos salí hubiera de haber? Tomé la otra opción de chorrar con otro carro, para igual, pues, la velocidad para la, de vivir la velocidad. Ahora, ¿te has logrado conversar con los propietarios de los mejores vehículos? ¿Te vas a comprometer a...? No, justamente, mira, este... Como le digo, ¿no? Justo después del choque me suben al patrullero, no puedo conversar con ellos directamente, porque ahora no tengo su vehículo. ¿Pero así te comprometerías a, tal vez, reparar los daños, no? Claro. ¿O de alguna manera? ¿O tiene SOAT? ¿O tiene SOAT? Todo, tenemos, en el carro tiene reglas, ahí está el SOAT, y también el técnico de reglas, todo, toda esta regla. Entonces, te fallas. Tiene seguros contra terceros. ¿Te fallaron los frenos, entonces? Sí, sí, sí. 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 Testigos del accidente culparon al conductor, que se en el corazón de un cuádruple choque, debido a su irresponsabilidad que le pudo mostrar la vida de sus 40 pasajeros, que fueron auxiliados por los bomberos al hospital de Itá. Vienen correteando, que impacta con, primero con el negro, después le agarra acá el plomo, le extrae acá contra el este, ¿verdad? Ahora, ¿este chocicano está en correteo? Sí, todavía en correteo, amigo. Tú sabes que porque no es un pasajero, se meten a corretear, y mira lo que le provocan, y lo que pueden ocasionar a los transeúntes acá. Ahora, los más perjudicados son los demás transportes, ¿no? Los vehículos. Claro, amigo, y eso ya tendrán que ver la autoridad. Ahora, ¿ustedes venían en su carril normal? Sí, sí, en su carril normal, amigo. ¿Y de ahí de pronto apareció el chocicano? Sí. Él aduce que se va a hacer los frenos, pero no es así, amigo. Toda la vez es el mismo problema. La señorita indica que el chocicano vino a una velocidad excesiva. Justamente le dijeron que pare de la velocidad, pero la verdad el chocer no quería parar. Justamente ha ocasionado este accidente, que tenemos cinco vehículos afectados. Uno de esos es la empresa Molina Unión, de ruta de Huancayo a Lima. Bueno, el chocicano venía corretado con otro vehículo. Sí, exacto. Venía a una velocidad excesiva, ganarse pasajero. Yo he sido el primero que me ha impactado el chocicano. Estaba yo llegando al paradero de acá, de Horacio, de Gloria, y me ha impactado. Y luego le ha impactado al otro carrito, al plomo. Del plomo se ha ido contra otro chocicano, y el otro chocicano se ha ido contra el patrullero. Estábamos llegando al semáforo, semáforo para detenernos, y el carro se ha venido con todo, nos ha agraviado a todos. Ahí está el carro, el carrito negro, el carro de 2015, carro moderno. Él dice que se ha vaciado los frenos. Ahí está en la cámara del patrullero inteligente, ahí sale como el chocicano pierde la estabilidad, se sale de la pista, se va a la verba y nuevamente regresa. Ahí lo tiene el policía, está grabado ahí el accidente. El violento accidente también afectó a un patrullero del escuadrón de emergencia, este 2, que quedó dañado en una de las puertas laterales y su espejo, mientras que el chofer del chocicano trató de disculpar su irresponsabilidad, argumentando que se le había vaciado los frenos. Nosotros estábamos normal patrullando por la zona, y por las cámaras se ve que el chocicano perdió el control, se fue por la tierra y perdió el control. Y así chocó al patrullero y al otro carro plomo, a un carro negro también hay. ¿Por lo que está en las cámaras del patrullero, el chocicano venía a exigir a velocidad? Sí, venía a exigir, porque nosotros ya estábamos parando por el semáforo, estaba en rojo, estábamos parando ya, bajando la velocidad, y el chocicano venía desde el fondo, venía a excesiva velocidad, a partir de los controles, no sé, porque se fue por la tierra, y rozó nuestro patrullero y el carro plomo. ¿Y venía lleno el vehículo? Sí, el chocicano venía lleno. ¿Y venía por las imágenes? ¿Venía por las imágenes? ¿Venía por las imágenes? ¿Venía por ahí? ¿El chocicano? No, venía solo, creo que ha sido falla mecánica, porque ha perdido el control, no sé exactamente. Sí, hay dos heridos, pero son leves nada más. ¿El patrullero ha salido dañado también? Sí, ha salido dañado el espejo y un poco chatado el carro. ¿El chocicano se ha quedado ahí? Sí, no más, estaba asustado también, se ha quedado ahí, lo hemos subido al patrullero, estamos esperando la grúa, no más para que se lleve el carro plomo. Subí ya de tercera Flores, Flores Pérez. A esa misma hora, en el kilómetro 15, otro chofer de la empresa de los chocicanos, quien manejaba en sentido contrario y repleto de pasajeros, colisionó contra otro patrullero del escuadrón de emergencia. Un llamado a la reflexión de nuestras autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al alcalde de Lima, a los comisarios de las distintas dependencias policiales de la zona este de Lima y los alcaldes distritales. Hasta cuándo seguirán estos accidentes que ponen en peligro la vida de nuestros hijos y familiares, mientras que estos asesinos sobre ruedas siguen transitando como si nada hubiera pasado y lo peor de todo, con una larga lista de papeletas que aún continúan impagas, pero sigue circulando, sembrando el terror y muerte en las pistas. ¡Suscríbete al canal!